En la unidad deportiva Agustín Flores Contreras se llevan a cabo cursos de verano infantil desde el pasado 15 de julio y hasta el próximo 9 de agosto, por lo que invitan a que aprovechen la última semana de esta sana y constructiva opción para disfrutar las vacaciones, organizado por el Consejo Municipal del Deporte. Antonio Ruiz Lepe, coordinador de los cursos en esta plaza, informó que se inscribieron 113 niños, dividiéndose en tres grupos, de 5 a 7 años, de 8 a 10 y de 11 a 13, cada uno con un maestro licenciado en educación física y dos guías, de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Los niños dijeron estar muy felices, algo cansados por las actividades, pero contentos. Raúl García es uno de los guías. Dijo que su experiencia ha sido muy positiva. Su trabajo es orientarlos en las actividades, cuidarlos y atenderlos cuando tienen alguna necesidad. Es un curso muy educativo, yo pienso que es muy educativo para ellos, les dan clases de baile, les dan clases de gimnasia, incluso tienen karate. Han tenido cursos, por ejemplo, ayer tuvieron un curso de protección de animales, les vinieron a traer un pequeño teatro. En total son 10 disciplinas que les imparten, además de básquetbol, badminton o atletismo, también ven temas como prevención del delito y cuidado del medio ambiente, incluso les pidieron llevar ánfora para rellenar de agua y evitan el uso de plásticos y desechables. Para quienes se quieran apuntar, para esta última semana el costo es de $250 pesos, incluye su playera y gafé. Deben llevar copia del acta de nacimiento y dos fotografías infantiles. Los últimos días buscarán interactuar con los padres de familia con un interesante rally. Con imágenes de Elke González para CPS Noticias, Miguel González Guerra.